Este lunes autoridades y organizadores presentaron en Puebla capital lo que será la 24ta Feria Nacional del Árbol y la Esfera Chignahuapan 2019 a realizarse del 26 de octubre al 10 de noviembre, teniendo actividades en diversas sedes como el recinto ferial, la denominada Calzada de las Almas, el Teatro al Aire Libre y el Zócalo, en donde los visitantes podrán disfrutar de la presentación de Mijares, la Tracalosa de Monterrey, Mariana Ceoane junto a Arón y su grupo Ilusión, Enjambre, Lucha Libre, Torneo de Gallos, Show Ecuestre, Expo Catrinas y muchísimas otras actividades para cerrar con un desfile de bandas y carros alegóricos el 10 de noviembre, de acuerdo a lo comentado por el presidente del comité de feria, Ángel Vega López. Somos ya la ciudad-municipio que es el mayor productor de esferas navideñas a nivel nacional, somos además de ello también incursionistas en la fabricación de esferas de plástico y somos, en todo el estado somos el primer productor forestal en aprovechamiento de madera y el que más reconocimiento tiene en cuestión de manejo ambiental con el tema de reforestación. Es por ello que desde hace ya 24 años se tornó como tal la feria del árbol y la esfera, hoy somos una, es una punta de lanza para la economía del municipio. Dentro de la que tenemos vamos a encender el árbol monumental junto con la esfera monumental que ya son muy característicos del municipio y una vez culminando esta actividad junto con todas las reinas que nos harán el honor de acompañarnos, pues vamos a tener la presentación estelar del artista de Mijares. En el recinto ferial vamos a tener la presentación de brindis por siempre, pues vamos a tener el torneo de Rayuela que es un juego tradicional del municipio, vamos a tener un concurso de chotis que son dos de las actividades que se tienen durante las fiestas patronales que son del 25 de julio de cada año y estaremos cerrando con la orquesta Prestige que es del municipio de Chignahuapa. Y estaremos cerrando la noche con la presentación de Mike Salazar que es un género comediante también para ir mirando a todos los géneros del público que nos puedan acompañar. Y para el día domingo que es el último día de feria estaremos cerrando con un tradicional ya un desfile de bandas y carros alegóricos, tendremos una tradicional charreana y estaremos cerrando la noche y la clausura de feria con la presentación estelar del grupo Muatote. Asimismo, dieron a conocer que 400 productores aproximadamente generan 350 millones de esferas al año, sin embargo, es en el último cuatrimestre del año cuando se inicia normalmente la venta de dicho producto, por lo que en conjunto de la feria esperan una afluencia de 600 mil visitantes y una derrama de 418 millones de pesos, por lo que hicieron extensa la invitación para visitar Chignahuapan, pero sobre todo hoy dentro de los Días de Todos Santos, a presenciar el Festival de la Luz y de la Vida con acceso gratuito el 1 de noviembre, mientras que el 2 y 3 de noviembre tendrá un costo a partir de los 100 pesos. Esta actividad, tal vez que hay más de 400 talleres entre pequeños, familiares y empresas grandes que tienen más de 20 trabajadores, y pues hoy, bueno, hoy es una fecha en la que nosotros nos toca hacer esta parte operativa de una feria agresiva, más sin embargo comentarles a toda la población que Chignahuapan normalmente su periodo de esfera navideña de venta al público es a partir del mes de septiembre hasta diciembre. Pues tenemos el Festival de la Luz y de la Vida, un evento que ya ha sido de renombre nacional e internacional, esta ocasión se mantiene como hace un año, con tres días del evento, naturalmente el primer día es en el que es completo todo el escenario, puesto que es un evento que ya no es característico de nuestra propia región, de nuestro propio municipio, puesto que es un evento totalmente alusivo al Día de Muertos. Ese día es el día que se mantiene una marcha con antorchas, que sale precisamente de la parte céntrica del municipio, hacia la laguna que es donde se instala este ritual, y lo tendremos el primero, el dos y el tres de noviembre, naturalmente el primero es totalmente gratis, el día dos y tres ya tiene un costo de recuperación, precisamente porque ustedes lo han vivido, es un evento completo en el que termina con un investimiento de un piro musical, que dura más de un promedio entre nueve y once minutos. Esto es a grosso modo nuestro programa de feria, que venimos hoy aquí a hacerlo extenso, a hacerle promoción, y naturalmente a invitarlos a que nos visiten. No dejes de seguir y compartir la información de Noticias al Día en redes sociodigitales, en donde nos encuentras como Garco Producciones.